En el marco del operativo Ultranza PY continúan los allanamientos de nuevo en la zona de Mariano Roque Alonso. Hoy encontraron dos depósitos gigantescos donde se cree esta estructura criminal liderada por el clan Insfran acopiaba la cocaína que después era posteriormente enviada a Europa. Fátima Garay tiene información al respecto. Fátima, adelante. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Menchi, así mismo, enormes depósitos donde, según los investigadores, se acopiaba la droga que llegaba desde Bolivia, aterrizaba en el Chaco y eran trasladadas a estos lugares que estamos observando en imágenes en camiones de gran porte de doble fondo. Siguen apareciendo y, por sobre todo, Menchi, en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Podemos observar de qué manera los agentes especiales de la Senad ingresaron en compañía de también agentes del Ministerio Público para revisar. De momento, encontraron que todo estaba vacío, ¿verdad? Pero, según las investigaciones, era que duraron bastante tiempo. Aquí se guardaba la cocaína que posteriormente llegaba hasta los puertos para su posterior remisión al continente europeo. Lo ven que son bastante grandes. Es para que ingresen los camiones. Esos camiones tipo trajanado, escáneas, generalmente ingresaban en estos lugares y hacían de este tamaño como para luego cerrar y que ninguno de los vecinos de los alrededores se dé cuenta del verdadero trabajo que se hacía dentro de esos depósitos. Específicamente en el barrio Corumbacue, de Mariano Roque Alonso, encontraron dos oficinas y depósitos que serían propiedad de Yolanda Insfrán y otra de Luis Estigarribia, testaferro del clan Insfrán. Todo queda ya en poder de la Senabico. También una tercera propiedad y, de igual manera, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, un edificio también de gran envergadura, denominado Guaraní Bicins, y que está ligada también al esquema de lavado de dinero propiedad de los hermanos Insfrán. Es decir, que suman realmente bastantes depósitos ya Menchi y queda claro que la ciudad de Mariano Roque Alonso sería el epicentro también de lo que sería el acopio de la cocaína. Porque allí lo que hacían es, si traían un kilo de cocaína, por ejemplo, de Bolivia, le agregaban a veces químicos que aumentaban el volumen a, por ejemplo, de un kilo sale tres kilos. Y de ahí ocultaban encargas legales como bolsa de harina, de cuero y otros objetos directo al puerto y de allí ya al continente europeo o en muchas ocasiones también en el continente africano Menchi. Hay como un común denominador, digamos, en el estilo de construcción que llevaron adelante los miembros de este clan, de esta estructura criminal, Fátima. Todos los depósitos tienen más o menos las mismas características, todos son monumentales, son inmensos. Están casi todos también de alguna manera cerca de la iglesia del avivamiento, que sabemos que era, bueno, la iglesia patrocinada por los hermanos INSPRAN. Y el movimiento que tuvieron que tener en esos días donde eran enormes las cantidades de cocaína que se movían a través de esta estructura criminal, en lugares que no están, digamos, no son desolados, son lugares donde hay también viviendas, donde hay otras actividades. De manera que esto tuvo que haber llamado la atención también, porque no ha pasado un solo día, Fátima, sin que la comitiva fiscal y policial que está llevando adelante este operativo haya descubierto alguna construcción relacionada a este clan criminal. Así mismo, ven, sin los movimientos, así como estamos observando por la cantidad de depósitos y camiones que tuvieron que haber utilizado, era constante, ¿verdad? Camiones de gran porte que generalmente, al menos en la ciudad de Mariano Ocalonso, supuestamente son de circulación prohibida por estos accesos que estamos observando. Ahora no había tampoco un control de la propia municipalidad, ya que generalmente ellos son los que aprueban los planos, que ven a qué se dedican, si los camiones pueden circular por ese lugar, sí o sí tiene que tener aprobación de planos y algún tipo de fiscalización también por parte del municipio de la zona, que está más cerquita de estos lugares, está en los alrededores nada más de la municipalidad de Mariano Ocalonso, de escuelas, de hospitales, de plazas, es decir, en medio de una población, nada más y nada menos que depósitos de acopio de cocaína, Menche. Gracias, Fátima. Hasta luego.